Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch y hoy voy a adelantar las reflexiones domingueras para deciros algo que me ha ocurrido con Nintendo Switch Lite mañana recordad que tendréis los lanzamientos del mes o al menos lo intentaré hoy voy a dar una reflexión, una opinión respecto a esta consolita que como todos sabréis los que me conocéis más del canal no me conquisto desde el primer día digamos que esto ha sido como una especie de relación amor-odio hasta que esta pequeñita llegó a mi vida como hacer que un producto que en un principio no te llama nada la atención te acabe conquistando de tal manera que te parezca una maravilla eso me ha ocurrido con Nintendo Switch Lite voy a hablar sobre eso hoy pero sobre todo algo muy importante una recomendación ¿creéis que es necesario tener una Switch Lite si tenéis una Nintendo Switch normal? yo os voy a decir sinceramente si realmente merece la pena y sobre todo a quien le merecería la pena comprársela ya sabéis, si queréis que hara esta reflexión y por supuesto dar vuestras opiniones aquí abajo en la cajita de comentarios sois libres de hacerlo sin más, vamos para allá con el vídeo de reflexiones del día de hoy hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games y como me he dicho hoy me voy a sentar a hacer un vídeo tranquilito poco editado una reflexión aquí directa a la cámara para vosotros al respecto de Nintendo Switch Lite ya sabéis que esta consola se vino rumoreando hace mucho tiempo exactamente desde su lanzamiento desde su lanzamiento se dijo que iba a existir esta Nintendo Switch Lite estuvo desde 2017 repitiéndose constantemente una dinámica de que las páginas webs constantemente decían Nintendo Switch, la llamaban Mini ¿vale? Nintendo Switch Mini, Nintendo Switch Mini va a salir, va a salir una Mini y una Pro va a salir primeramente en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio bueno, al caso, estuvieron habiendo muchas noticias hasta que Wall Street Journal empezó a sacar noticias más fidedignas que se adaptaban más a la realidad a principios de este año 2019 con las que yo fui muy duro, muy tajante y sobre todo muy reacio a creerme que un dispositivo como Nintendo Switch Lite pudiese acabar viendo la luz ¿por qué? ya sabemos que Nintendo Switch tiene una peculiaridad que son los Joy-Con y que es híbrida lo cual le hace una consola única esta no es una consola única en el sentido de que pues es más clásica una portátil más clásica más de toda la vida pero ¿por qué me ha enamorado a mí Nintendo Switch Lite? si a mí desde que la vi incluso no me gustaba siquiera la vi, la vi en la mano y dije que fea, que marcos tiene no me gusta la Nintendo Switch Lite la veo un poco raruna pero parece ser que bueno que las primeras impresiones no siempre son las impresiones definitivas que podemos tener sobre ella Nintendo Switch Lite acabó desembarcando y yo la he acabado teniendo y de hecho por cierto tenéis un sorteo de Nintendo Switch Lite aquí abajo en descripción que os invito muchísimo a que paséis y participéis ¿vale? es completamente gratuito y mundial la tuve en mi mano la pude analizar la pude jugar ¿por qué me parece una maravilla? me parece una maravilla porque han sido capaces de que no se pierda la esencia de Nintendo Switch en cuanto a coger la consola y disfrutar de los juegos tal cual sin complicaciones se ha perdido la parte híbrida eso es algo muy importante que tenéis que tener en cuenta antes de compraros una Nintendo Switch Lite no es híbrida por lo tanto no vais a poder ponerla en vuestra televisión no vais a poder compartir un Joy-Con con vuestro amigo con vuestro primo con vuestro hermano cuando os apetezca hacer un Mario Kart por ahí etc, etc, etc a pesar de que tú puedes llevarte tu Joy-Con y jugar en la Nintendo Switch Lite sin problema al igual que con el Pro Controller y demás pero bueno a lo que vamos de serie de serie no puedes hacer lo mismo que puedes hacer con esta consola pero ¿a quién recomiendo yo fervientemente una Nintendo Switch Lite? yo os recomiendo que si os queréis comprar solo una consola sinceramente esto lo digo de corazón os compréis una Nintendo Switch normal la de toda la vida la insignia esta o sea si tú quieres una Switch cómprate esta Switch además dura muchísimo más la batería que esta es mejor en todos los aspectos esta que esta es híbrida y otras muchas cosas más como la versión HD como los Joy-Con etc que no vais a tener en esta pero ahora voy al ajo de la cuestión ¿por qué la recomiendo y a quién la recomiendo? yo recomiendo una Nintendo Switch Lite a quien tenga una Nintendo Switch normal y diréis ¿por qué? ¿por qué si tienes una que la puedes usar en dos modos recomiendas otra? pues muy sencillo si tú tienes dinero y te lo puedes permitir sinceramente vas a descubrir que esto es el culmen de lo que viene siendo el modo portátil de Nintendo Switch a pesar de tener la pantalla más pequeña a pesar de ser más compacta esta consola se hace a la mano increíblemente o sea es súper cómoda los botones son más cómodos de pulsar los gatillos aunque estos son muy parecidos en el tacto a los del Joy-Con estos de aquí son bastante más cómodos de pulsar la mano se queda de una forma mucho más natural que cuando te la tienes en una Nintendo Switch normal por eso si tú tienes una Switch normal y te llama la Nintendo Switch Lite y crees que podría gustarte créeme que para modo portátil es la experiencia definitiva a pesar de tener la pantalla más pequeña porque al tenerla más pequeña no significa que se vaya a ver peor sino todo lo contrario tiene los mismos píxeles que esta pero en menor espacio por lo tanto la pantalla se ve mucho mejor se ve mejor aquí pero más pequeñito también en definitiva yo recomiendo que tú te compres una Nintendo Switch Lite si realmente ya tienes otra y te apetece te llama la atención y no estás seguro de si va a ser cómoda de si al ser tan pequeña no la vas a ver bien para nada lejos de eso es una consola que es muy cómoda que la pantalla se ve muy bien incluso a veces mejor que en esta propia Nintendo Switch que además en un momento dado le puedes conectar Joy-Cons y demás y que tiene ese añadido de la comodidad tiene un poquito más de batería que la antigua aunque menos batería que esta a pesar de ser portátil eso es un contra pero yo creo que como consola de viaje como consola complementaria si tú te lo puedes permitir teniendo este y queriendo la dejar de sobremesa o para otras ocasiones yo te recomiendo que te lances a ver una Nintendo Switch Lite esto no te lo diría hace unos meses hace unos meses te diría que para nada te compres una Nintendo Switch Lite que es tirar el dinero pero a veces las personas pues nos tenemos que comer nuestras palabras y yo ya lo dije me como mis palabras completamente he quedado aprendido de esta Nintendo Switch Lite ya que la he probado muchísimo que me he pasado más de medio Zelda en esta consola y que he jugado ya muchos juegos le he echado muchas horas a esta consola ya la he cargado muchas veces lo cual significa que le he echado bastante vicio puedo recomendar sin lugar a dudas esta consola y decir que me equivoqué en juzgarla antes de tiempo vuelvo a repetir lo mismo si solo te vas a comprar una Nintendo Switch yo te recomiendo que te compres la Insignia porque aquí lo tienes todo yo esta solo la recomiendo única y exclusivísimamente si tienes otra si quieres una repito cómpratela Switch aunque te gusta más el modo portátil ¿por qué? es muy sencillo porque tú nunca sabes en tu vida en qué momento te va a apetecer echar una partida en la tele y con esta no vas a poder con esta no vas a poder echar una partida en la tele por lo tanto tú tienes que pensar que si solo vas a tener una Switch por mucho que te guste el nuevo portátil tienes que pensar y decir oye vamos a ver y si algún día me da porque sale un juego que me mola jugarlo el gusanillo de poder jugarlo ahí con esto no voy a poder tienes que estar muy seguro de que only portátil y yo creo que por 100 euros más tener todo esto merece bastante la pena así que yo ya repito en definitiva antes de largarme de este vídeo ¿quieres una Switch o no tienes ninguna? cómprate la insignia aunque te guste incluso la portátil es la que más dura la batería dura un par de horas más que esta ¿tienes una ya? cómprate la Switch Lite si te la puedes permitir esto es una maravilla y si aún así no te interesa para nada el modo sobre mesa no te interesa los Joy-Cons no te interesa la vibración HD pues nada estate muy seguro de lo que vas a hacer porque te aseguro que eso sí si solo la vas a usar en modo portátil es lo único que te interesa esta consola es una auténtica maravilla podría decirse yo digo ahora mismo sin miedo a equivocarme que es la mejor portátil lanzada de Nintendo una consola que tiene más de 2000 títulos de todos los géneros de todos los colores y sabores con una calidad bestial que nunca antes habíamos visto en una consola portátil la de posibilidades que tiene esto como portátil es increíble es una portátil brutal pero aquí viene el punto del cierre del vídeo la estrategia que Nintendo ha ideado es magistral maestra no va a haber sucesora de 3DS ha hecho que el mercado de Nintendo Switch se aúne teniendo un modelo sobre mesa híbrido y otro modelo only portátil fusionando sus catálogos o sea se el mismo catálogo aquí que aquí por lo tanto no vas a tener equipos desarrollando para las dos consolas desarrollas una única vez cada juego y lo puedes jugar en las dos plataformas vas a obtener ingresos por otro lado para quien solo le guste lo portátil a pesar de que tenga la Switch porque es que es un hecho decídmelo a mí y aparte al que solo le guste lo portátil también te la va a comprar por lo tanto yo creo que esto es una maravilla esto es un acierto enorme que en un principio pensaba que no era tan acierto por perder lo que viene siendo su concepto pero ahora ya me caso un poquito más o sea ahora ya lo pienso fríamente y digo Nintendo se lo tenía muy bien pensado muy bien elaborado el plan trazado para lanzar ese Nintendo Switch Lite está siendo un completo éxito no solo en Japón en todo el mundo estas navidades va a ser el regalo estrella de los padres sobre todo la edición de Pokémon es que se va a vender la edición de Sashian y Samasenta se va a vender como pan caliente Nintendo Switch Lite ha llegado para venderse muy bien y para complementarse con su hermana mayor y Nintendo va a reventar el mercado con estas dos consolitas lo va a reventar ahora es el momento en el que Nintendo Switch va a alcanzar cifras estratosféricas ahora sí que podría decir que va a rebasar al final de su vida los 100 millones pero de lejos pero de lejos y esperad saber que es lo que queda en el futuro porque Nintendo estoy seguro que va a seguir aunando sus dispositivos y posiblemente tengamos una only sobre mesa que aune la calidad que tiene esta en cuanto a exclusivos pero más capacidad gráfica sin irse de la línea de Nintendo Switch que también va a funcionar en Nintendo yo creo que Nintendo no la va a abandonar en futuras consolas dicho esto aquí me despido ya espero que esto os haya servido más o menos de orientación por si tenéis pensado comprar alguna Nintendo Switch Lite y no estáis seguros haberos explicado en mi historia un poquito de arrepentimiento por todos los malos pensamientos que tenía sobre una portátil solo portátil de Nintendo que no tuviese lo que tiene esta Nintendo Switch y que se llamase Switch que pierde el concepto pero a la vez lo sigue teniendo porque es una familia de consolas es magistral lo que ha hecho Nintendo y yo creo pues que es una consola que estoy enamorado estoy enamorado de ella evidentemente la clásica es la clásica pero mi Switch Lite bonita preciosa porque no te quise en su momento dicho esto ahora sí que sí me despido espero que os haya gustado este vídeo de reflexiones más sencillito pero mañana volveremos con los vídeos más ayudaditos sección lanzamientos del mes para Nintendo Switch si puedo hacerla intentaré y lo he dicho muchísimas gracias por haber visto este vídeo dejadme vuestras impresiones vuestros comentarios vuestras sensaciones sobre Nintendo Switch Lite y si no tenéis una Switch cual tenéis pensado comprar los de las dos si este vídeo os ha servido cualquier duda que tengáis ya sabéis dejádmela por ahí no te dejes de participar en los sorteos y por supuesto si os ha gustado este vídeo dadle un buen like y si no pues también dadle un like que me hace feliz suscribíos y compartid todas las redes aquí abajo en descripción y aquí abajo en descripción también tienes un link a instant gaming juegos digitales muy baratos Dragon Quest X 11 muy barato, Astral Chain muy barato, Mario Maker muy barato, todos muy baratos y por supuesto otros links de interés y mañana o esta noche también estaremos por Twitch emitiendo, seguimos con The Last of Us y continuaremos con otras muchas cositas y por supuesto aquí mañana más y mejor en Youtube porque como siempre os espero en la próxima entrega de Behind the Games Chau!